Buenas, Babayaga 26 en Outriders. Señores, este trofeo es semi-automático, consiste en lo siguiente. El juego te pide que tu colecciones 150 revistas para este trofeo. El juego en total te da por lo menos 300 revistas automáticamente. Cada vez que ves un enemigo nuevo o llega a un área nueva, te regala unas revistas. A las otras, usted la va a conseguir jugando el juego automáticamente, no hay perdedera ahí. Así que ya ustedes saben, sigan metiendo mano de guineo y vayan por ese trofeo. Nada de qué preocuparse, simplemente exploren y disfruten el juego.